El presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado de Oaxaca, Fidel Salazar Rosales, destacó que quintas provenientes de diferentes regiones del Estado participarán en el torneo de pelota mixteca en el bloque deportivo denominado Benito Juárez. Siguen apoyando dentro del gobierno del Estado con dos actividades importantes en el año, como es esta del bloque Benito Juárez y el bloque Guelaguetza, que asistan al pasajuego del tecnológico. A partir del domingo 15 se van a iniciar las competencias, finalizando el domingo 22 de marzo, para el caso de la pelota mixteca de Ull. Para el caso de la pelota mixteca del Valle, las sedes van a hacer el pasajuego de acá de La Guapo, en Cinco Señores, en donde se inicia y se termina el evento el día 15 de marzo a partir de las 11 de la mañana. Dicho evento se efectuó en el pasajuego del tecnológico y en La Guapo, en tanto, Salazar Rosales señaló que el juego de pelota mixteca es originario del Estado de Oaxaca, el cual es practicado desde hace muchos años. El presidente aseveró que muchas escuelas están interesadas en practicar este deporte ancestral, por ello, van a construir un pasajuego en Tepozcolula. Ya ahorita se están interesando las escuelas primarias y secundarias. En el caso de Tepozcolula, el bachillerato, por un lado que tenemos firmado un convenio con ellos, el COBAO, y por el otro lado la escuela secundaria y la escuela primaria. Motivado de un evento que llevamos hace tiempo, el presidente municipal nos ha apoyado, contactó con las autoridades agrarias para que se nos den como dato un espacio en donde podamos empezar a tramitar la construcción de un pasajuego que venga ahí sí a rescatar el juego de pelota, porque ya solamente una familia lo juega, es el papá y tres hijos son los que juegan. Por último, hizo el llamado a las personas para que practiquen la pelota mixteca, pues es una tradición que no se debe perder. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.